Mama informada brinda la oportunidad a las mamitas que se encuentran amamantando para que participen del tercer concurso de fotografía y exposición 2020. Desde la Fundación se reinventan para que este certamen pueda salir en tiempos de pandemia. La Presidenta de la Fundación así lo relata. Las invitamos barranqueñas a participar de este concurso que invita a una transformación cultural y al rescate de la lactancia. Es muy importante tu participación porque con el valor de la inscripción vas a poder apoyar a tres mujeres más porque se va a imprimir un folleto educativo para prevenir el dolor en el amamantamiento gracias al agarre asimétrico. Así que tu aporte es valioso para que juntos contribuyamos a mejorar los índices de lactancia en Colombia, esta vez a través de la cultura. Es importante que las mujeres que vayan a participar tengan en cuenta las características de las fotografías, siendo clave la espontaneidad, cotidianidad y una buena disposición para el retrato.